Si me cuentas un cuentito, yo feliz me dormiré, si tú me ves un ratito, imaginando aprenderé, si me dejas imaginar, me pongo como pobo de bien, que aparen que rosa, ríe, loco. Si me cuentas un cuentito, yo podré mucho viajar, voy a conocer la gloria, imaginando y sin parar, si me dejas imaginar, me pongo como pobo de bien, que aparen que rosa, ríe, loco. A ver un pico de los que están de este lado, una, dos, pero fuerte, otra vez más fuerte, una, dos. Ese gigante cuando iba cantando iba moviendo los pies. Y luego ese gigante con sus amigos les decía lo que tenían que hacer. Si me cuentas un cuentito, yo feliz me dormiré, si tú me ves un ratito, imaginando aprenderé, si me dejas imaginar, me pongo como pobo de bien, Quieres viajar en perros carriles, loco. De la escuela hay un patito, que no deja de hablar, de la escuela hay un patito, que no para de jugar. Ahora todos como patos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! En la escuela hay un patito, que no deja de hablar. En la escuela hay un patito, que no para de jugar. La maestra se le acerca y le dice por favor. ¡Otra vez! 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 1, 2, 3